Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues cuatro minutos faltan para el partido de vuelta de la Copa. Ayer el partido de ida, bueno, ayer no subí vídeo, ayer no pude grabar nada, antes de ayer empezaron a darme vértigos de madrugada y ayer pues no era capaz de ponerme en pie. Así que me fue totalmente imposible grabar nada para el canal, ni de la actualización, ni de lo nuevo esto de a tope, nuevo estado de moral, ni nada de nada. Si puedo hoy grabaré por lo menos el vídeo de la actualización y bueno, y tengo que subir a los jugadores, que lo quiero grabar y tengo que subir a los jugadores, tendría que subirlos ya hoy, pero todo va a depender de que yo, bueno, de que esta tarde pueda estar de pie y mi cabeza no me dé tumbos. Así que por ahora voy a intentar grabar el partido, a ver qué tal me sale, porque es la primera vez que me levanto desde antes de ayer. A ver, he fichado a algunos jugadores nuevos y bueno, he fichado a un MC, a McNeil, he fichado también a un DMC, también a Ambidiestro, 18 años, el portero, luego el de la temporada pasada no largué, eso era malísimo. Y bueno, he fichado al portero, que también lo tengo que subir. Tengo que subir a William Bonilla, que se quedó bastante bien, se ha quedado con velocidad en 165, bueno, cabeceado 140, colocación 158, no se ha quedado mal, pero hay que pegarle un subidón, porque esta temporada lo va a necesitar. Y hay que terminar de subir también a Nasiri, que Nasiri está bastante mejor que él, pero aún así hay que darle una subidilla buena. Larín, que también lo dejé la temporada pasada a medias y esta temporada ya hay que terminarlo. Hoy sale de... hoy está en el banquillo porque Jean-Marie, por alguna razón que no entiendo, le han puesto lo de a tope. Así que va a jugar porque el equipo rival es muy malo, si no, no jugaría porque el titular es Larín. Y bueno, y los nuevos que hay que subirlos, y los viejos, los defensas, pues este también habrá que subirlo algo, tiene 19 años. Wilkinson, como era de lojeador, no está tan mal, pero aún así el tema defensivo se lo subiré un poco. Tiene 23 años, así que tampoco lo voy a subir mucho, pero se lo subiré. Y en cuanto a la defensa, Iturra fue el del evento, que Iturra, claro, tenía 8 estrellas, entonces se ha quedado con 7 y se ha quedado bastante bien. Bueno, Iturra es muy posible que no le toque nada, porque yo creo que ya como está, además con 25 años, va a costar subir las 7 estrellas de Iturra. Y el otro central, que es O, pues este sí que lo tengo que mejorar. Hoy juega Bustamante por lo mismo, es otra de las cosas que no tienen explicaciones. Bueno, Bustamante realmente no está tan mal, pero sí es cierto que la temporada pasada hizo una temporada bastante mala y le han activado lo de la moral, que no me lo explico, pero bueno, el caso es que ahí está activado. En cuanto a las competiciones, pues la copa, bueno, por lo que yo he visto por aquí, bastante asequible. No hay nadie así muy conocido, está el Corona Kills, que ese sí que es conocido, pero nadie así, este no es el Oblivion de verdad, este es otro. Ah, no, sí que es el Oblivion de verdad. Oja, Tram. Sí que es él de verdad, escucha tú qué gracia, pues está el Oblivion. Bueno. Pues es que en la Champions entonces hay uno que no es él, o a mí me ha salido con otro nombre. Pues está el Oblivion, pero va por el cuadro de arriba. O sea, que todos esos hasta la final, nada de nada. Por mi cuadro, por el de abajo, no hay tampoco nada, así que llame mucho la atención. Este no tiene mal equipo, pero bueno, porque es de un nivel superior. Donde sí que está lo gordo es en la Champions. En la Champions ya... La Champions ya es cosa seria lo que me ha tocado. La Champions ya os la enseño mañana. Cuando juegue el partido de Champions, pero... Ahí sí que me han subido ya de vuelta a Primera División otra vez, porque me han puesto con los tochos. Le he dado a defensivo, no sé por qué, porque realmente... Tampoco merecía... Vamos, que tampoco merecía la pena darle a defensivo con el equipo que juego. Bueno, tengo a José Luis y a Nasiri con la llamita. Bonilla, ¿no? No me lo explico yo, porque Bonilla no... Vamos, me parecería más lógico que se le hubieran dado a Bonilla que a... Que a Jean Marie. Bueno, pues ahí ha fallado la Primera. Me interesa ver, en realidad, más que Jean Marie, a su compañero en el centro del campo. Bueno, pues ahí sí que ha marcado. Y asistencia de José Luis, que en lugar de estar rematando, estaba dando la asistencia. Al que me interesa ver es a McNeil. Que es el número 5. Bueno, y al número 1 también. En realidad, al resto me los conozco todos. Al portero. Pues el portero, bueno, el portero en este partido va a ser muy difícil ver si... Ver si el portero es bueno o no. Porque, evidentemente, para probar si el portero es bueno, pues tiene que ser con un equipo que vaya a tirar a la puerta. Si no tiran a la puerta, como que va a ser complicado comprobarlo. Pero bueno, en este partido es de esperar que le darán una buena puntuación. Si el partido avanza, porque parece que se está atrancando. Y como que no... Como que no avanza mucho. Bueno, siguen atacando por la banda de William. Y la de Nasiri la tienen un poco olvidada. A ver, cuidado con ese... O no, cuidado no. Dejarle que tire uno. Dejarle que tire, que probemos al portero. Tiros a la puerta, cero. Es que ya digo que este equipo... Va a ser complicado que pruebe a mi portero. Y si luego tiran uno y la meten... Tampoco es cuestión de... De evaluar al portero por eso, pero vamos. Que yo me imagino que estará mejor que el de la temporada pasada. Desde luego que sí. Peor es casi imposible. Bueno, pues ahí va Nasiri, que el primer balón que coge la mete dentro. Así que sigue... Parece que sigue como la temporada pasada. El portero se tiró hacia el lado contrario. Pues será que venía el balón desde... Vamos. Ha llegado desde lejos como para verlo... Como para verlo venir. Es que si os dais cuenta de las estadísticas, ya lo dicen todo del partido. Bueno, pues empieza la segunda parte. A ver qué cambio puedo yo hacer por aquí. Vamos a sacar a Larín. Por Jean Marie. Y vamos a ponerlos así, porque Larín jugaba siempre en la parte de abajo. Bueno, mira, ahí se estrenan... Ahí se estrena a McNeil. Por lo menos, se estrena con gol. Y a otro que tendría que sacar es a O. A O lo tendría que sacar por lo menos... Por lo menos que sepa que... Estos dos siguen a su bola, ¿eh? Esto, vamos. William Bonilla y Nasiri... No han bajado el ritmo para nada. 7,6 para Nasiri y 8,6 para William. Que probablemente se lleve el jugador del partido, a no ser que los otros empiecen a marcar goles. Tanto José Luis como Nasiri. Que no hay que olvidarse que ahí el delantero es José Luis y que cuando se pone a meter goles... No hay quien lo pare. Vamos a poner la presión alta. Porque total, hoy ya no hay más partidos. Y tampoco merece la pena mucho reservarles la energía. Vale, pues vamos a sacar a O. Que juegue a los últimos minutos del partido. Y en principio, pues la primera ronda fácil. La primera ronda fácil y la segunda me temo que... Aunque está un poco más complicada, tampoco va a ser muy difícil. Vamos a ver a cuánto sube el equipo. Por ahora lo tengo creo que es en 104%. Y vamos a ver a cuánto sube el equipo cuando... Cuando suba todos los jugadores. Que ya digo, me gustaría que fuera esta tarde. Lo que pasa es que... Hace 20 minutos que estoy de pie y ya estoy notando... Ya estoy notando como la cabeza empieza a no... A no ir bien. Y como me empiezan a... Aparecer sudores fríos. Y eso nunca es buena señal. Bueno, pues Nassiri para William. Hay que ver que están cada uno en un extremo del campo. Y la cantidad de pases que se dan el uno al otro. 5,4 el portero. 4,9 el número 15. Es que... Pues mañana en la Liga todo va a depender de... De dónde me pongan más equipos. Si me ponen más equipos de la Champions... Porque siempre hay una competición de donde te ponen más equipos que de otra. O de la Champions o de la Copa. Si me ponen más equipos de los que hay en la Champions... La Liga puede ser complicada. Ahora bien, si me ponen muchos equipos de los que están en Copa... Pues... Pues no será tan complicada. Porque en Copa la verdad es que está el Oblivion. Que lo hemos visto. Y un par más. Pero tampoco son muy... Vamos, que tampoco son muy peligrosos. Los que hay en Champions son peores. Bueno, pues minuto 89... 0,4 en el marcador. Termina el partido. William, que se lleva un 4% de fuerza, 1% de regate y 1% de colocación. El portero, que la verdad es que ha subido bastante. Para lo poco que ha jugado. Y... MacMail... 1% de disparo y 1% de valentía. Bueno, no está mal. Bueno. Empieza la Liga calentita. ¿Cómo me hacen esto, hombre? En el primer partido de Liga, tío. Pues... Espero poder subir hoy algún jugador. Porque como no lo pueda subir... Mal me veo mañana. Pero bueno, a las 12 y 34. Además, tempranito. Habrá que empezar con el Oblivion. Pero mira, buena señal. Por lo menos es de la Copa. Aunque el Oblivion creo que también está en Champions entonces. Debe de ser el mismo. También está en Champions. Así que... Ya veremos. En fin. Pues... Mañana partido interesante contra el Oblivion. Y mañana además tengo dos. Porque mañana tengo el Oblivion. Y... Ah, no. Mañana es contra el Panacheiki. Que he pasado... Esa es la siguiente contra el Kaiser Frank. Vale, vale. Pues entonces mañana contra el Panacheiki. Bueno. Pues nada más. Que si luego puedo. Ya digo, grabaré algún... Uy. Grabaré algún vídeo más quedado sin querer a transmisión. Así que no sé yo si se habrá emitido algo en directo. De cualquier manera. Un saludo a todos. Espero os haya gustado. Y... Dentro de un rato más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!